¿Podemos seguir alimentándonos de plantas sin remordimiento? ¿O estamos torturándolas sin saberlo? Aristóteles creía que las plantas poseían un alma vegetativa que les daba la capacidad de crecer y reproducirse, pero no creía que fueran capaces de tener sensaciones. En la escala natural las ubica sólo un nivel más arriba que los minerales. Aunque sabemos que las plantas son seres vivos, solemos considerarlas como seres inferiores. Entonces, ¿qué sienten las plantas? Este video fue seleccionado por todas las personas que nos apoyan en Patreon y el sistema de miembros de YouTube. ¡Muchas gracias por tu apoyo! Las plantas son capaces de percibir su medio y tienen varios sentidos como nosotros. No tienen ojos, pero son capaces de sentir la luz. Además, al igual que nosotros, perciben el paso del tiempo de acuerdo a la cantidad de luz. Reconocen las diferentes horas del día y las estaciones y se preparan para recibirlas. Son capaces de distinguir algunos sonidos. En un experimento, a una planta se le puso la grabación de una oruga comiendo hojas. La planta comenzó a producir químicos tóxicos para defenderse. Escuchan el agua y pueden dirigir sus raíces hacia ella. Nosotros tenemos en nuestra piel receptores que nos permiten sentir cuando alguien nos toca. Las plantas también tienen receptores de tacto. Habrás visto cómo la mimosa púdica cierra sus hojas cuando la tocas. Otras plantas, como Arabidopsis, sienten cuando rosa sus hojas o cuando un insecto camina sobre ella. Pueden detectar los cambios de temperatura y humedad. Tienen algo similar a nuestro sentido del gusto. Distinguen 15 componentes químicos diferentes en el suelo al mismo tiempo y sus gradientes de concentración. Son capaces de percibir su posición y la gravedad. En algunos sentidos nos sobrepasan. Por ejemplo, las plantas son capaces de sentir los campos magnéticos y al parecer tienen un finísimo sentido del olfato. Los humanos tenemos alrededor de 400 receptores de olor. Los elefantes, unos 2000. Según el doctor Touhara, las plantas podrían detectar muchos más olores. Actualmente se está utilizando ingeniería genética para que las plantas cambien el color de sus hojas al detectar ciertos compuestos. En un futuro cercano se planea utilizar plantas para detectar bombas. Nos podrían ayudar a saber si hay gases nocivos, radioactividad e incluso virus y bacterias peligrosos para los humanos. En total se han descubierto alrededor de 20 sentidos diferentes en las plantas. Recientemente ha surgido un grupo de científicos que busca formar una nueva rama de estudio, la neurobiología de las plantas. Han hecho descubrimientos que nos ponen a dudar si las plantas solo perciben su medio o si son capaces de interpretarlo. Se encontró que la planta carnívora Dione muscipula puede contar. Únicamente se cierra después de dos toques producidos en menos de 30 segundos y hasta el quinto toque comienza a producir enzimas digestivas. Sabemos que se comunican. Una planta es capaz de reconocer otras plantas de su misma especie y enviarle mensajes. Y son políglotas. Se pueden comunicar con plantas de otras especies para advertirles de sequías o plagas. El olor a pasto recién cortado por la mañana puede que nos guste, pero en realidad es una señal de estrés para alejar a los depredadores y alertar a otras plantas del peligro. Las plantas hablan con los insectos. Cuando una planta es atacada por una plaga, emite compuestos volátiles para atraer insectos y que estos se alimenten de la plaga, como avisándoles ¡Hey, aquí hay comida gratis! Se pueden comunicar produciendo sonidos. Las plantas bajo estrés hídrico o que están siendo atacadas por las plagas producen sonidos ultrasonicos. Estos gritos alertan a plantas que están a 5 metros de distancia. Tienen habilidades increíbles. Pueden compartir recursos a través de sus raíces y ayudar a otras plantas a crecer. También pueden ser malévolas y esparcir químicos tóxicos para matar a las plantas de su alrededor. Gulp. Estas habilidades nos ponen a pensar si las plantas actúan por voluntad o lo hacen de forma automática. Los neurobiólogos de las plantas afirman que son inteligentes, capaces de memorizar, aprender y sentir dolor. Pero no todos los científicos están de acuerdo. Al darles estas características se les estaría atribuyendo una intención y con esto una conciencia. El fisiólogo de plantas Lincoln Tice dice que el mayor peligro de antropomorfizar a las plantas en la investigación es que socava la objetividad del investigador. Una de las grandes preguntas es si las plantas sienten dolor. El dolor tiene una función evolutiva importantísima. Nos permite reconocer amenazas y alejarnos de situaciones peligrosas. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. En nuestro cuerpo tenemos receptores de dolor. Cuando nos lastimamos, estos envían señales al cerebro a través de los nervios. El cerebro traduce esto en dolor y, si le agregamos el componente emocional, en sufrimiento. Los animales tienen receptores similares a los nuestros y se ha observado que el dolor afecta su conducta, comprobando el sufrimiento en algunos animales. Cuando una planta es dañada, se libera glutamato. Este activa una ola de calcio que se propaga por toda la planta y comienza a producir hormonas de estrés para defenderse. El proceso es similar. El problema es que no hay un cerebro y no se han encontrado receptores de dolor. Evolutivamente tampoco tiene mucho sentido. ¿De qué le serviría a las plantas sentir dolor si no pueden escapar? ¡Oh! Stefano Manusco, un neurobiólogo de plantas, afirma que no es necesario un cerebro para sentir, porque las funciones de las plantas no están centralizadas en órganos, sino que toda la planta actúa como un superorganismo. Además, se ha encontrado que las raíces podrían estar actuando como algo similar a un cerebro. Pero esto sería reducir la complejidad del cerebro. Sin un sistema nervioso y sin un cerebro, es difícil pensar que las plantas sean conscientes. Hasta ahora no sabemos si las plantas actúan por instinto o si son inteligentes. Tampoco podemos afirmar que sienten dolor y mucho menos que sufren. Aunque perciben su medio, no podemos decir que tienen conciencia. Tal vez las plantas perciben la vida de una forma tan diferente que no somos capaces de comprenderlas aún. O quizás son más parecidas a nosotros de lo que pensamos. Cada nuevo descubrimiento nos ha acercado más a reconocer nuestra ignorancia. Aún queda mucho por descubrir y debemos estar abiertos a nuevas ideas, pero siempre con ojos críticos. Por ahora lo único que podemos hacer es agradecerles por todo lo que nos ofrecen. ¡Curiosamente! Si tú también quieres proponer y votar temas, puedes hacerlo a través de patreon.com diagonal curiosamente o con el botón unirse en YouTube. Le mandamos un saludo especial a Alberto Campano, Luis Malo, Daniel Guerrero, Familia Rebollo Sainz, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Guillermo Hernández, Noemí Moreno, Pancho, Paulo Reinaldo, Pes Goldfish, Raúl Sánchez, Roberto Brugger y Tania Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!